Hace seis días, este adulto mayor fue desalojado de la casa donde arrendaba un dormitorio hace varios meses. El motivo de esta expulsión sería, según nos relata, el malestar que él cree habría generado su enfermedad a la pareja de la dueña de la casa. A sus 78 años, don Renato debe utilizar de manera permanente una colonoscopía, intervención médica que se realizó debido a una falla intestinal que padece. Durante la tarde del sábado pasado, este hombre de la tercera edad fue echado a la calle con solo alguna de sus pertenencias sin previo aviso. Prácticamente tengo una explicación, salvo que yo me gustaba mucho con una bolsa de costomía que tengo acá, con una versión de alcohol. Pero lo más sospechoso es que yo el día antes me di cuenta que me estaban sacando plata. Aparte de eso, me dejaban encerrado. Nunca me hicieron las llaves y dejaban la puerta con llaves y yo encerrado en el patio. Con estos antecedentes, durante esta jornada, este adulto mayor llegó a un compañía de funcionarios del Senama Regional, representantes del programa Buen Trato, a la Fiscalía Local de Villa Alemana para interponer una denuncia contra la dueña de la casa donde fue desalojado, la cual fue aceptada por la Fiscalía que seguirá su caso. Que efectivamente hay una vulneración del derecho de don Renato, que es el adulto mayor en cuestión. Y efectivamente nosotros vemos que, y hacemos un llamado también a la comunidad a estar despierto, a visibilizar este tipo de conductas que si bien pueden ser patrones de cada una de las personas que la ejercen, no es posible, no es posible que nos silenciemos frente a este tipo de hechos. Para conocer la otra versión de los hechos, llegamos hasta la casa donde don Renato fue desalojado, en la comuna de Villa Alemana, en calle Yungay. A pesar que el hogar aparentemente está habitado, por más que insistimos, nadie nos atendió. Este adulto mayor, que vive con una pensión de 125 mil pesos, lo que pide es que le devuelvan el dinero que había pagado por adelantado a la dueña de la casa, lugar donde pagaba 100 mil pesos por el arriendo del dormitorio y 50 mil pesos por comida. Que se haga justicia por el daño físico que me han hecho, moral, y me devuelvan la falta adelantada, porque esa falta yo pago el mes. ¿Cuánto es lo que le tienen que devolver? 115 mil pesos. Desde el día del desalojo, una vecina y amiga lo acogió en su casa mientras encuentra una solución definitiva. Finalmente, don Renato realiza un llamado a algún abogado que lo pudiera ayudar con asesoramiento judicial, ya que además, hace algunos años, perdió su casa. Gracias.